Es que yo quiero que las mujeres ganen más que los hombres si realmente generan más que los hombres. En ningún caso, ¿por qué en el tenis? Lo que a mí me molesta es que cuando dices hombre, ¿no crees que los premios tienen que ser iguales? Pues yo pienso que en el tenis, por algún motivo, los premios son prácticamente iguales en la mayoría de eventos. ¿Por qué? Pues porque en su momento hubo la oportunidad de que el tenis femenino fuera visto. Y el tenis femenino gusta al mundo. De hecho, en España tampoco nos ha ido mal en el ámbito del tenis de mujeres. Pero es que el tenis femenino gusta en el mundo. Con lo cual, como el tenis femenino es un deporte muy popular en el mundo, pues gana mucho dinero. Porque cuando estamos hablando, el otro día vi el ranking de las mujeres deportistas mejor pagadas y de las diez primeras, no sé si había nueve tenistas. Con lo cual, me refiero, es decir, a mí no me preguntes de lo que yo opino en mi deporte. Si yo en mi deporte he apoyado todo eso internamente durante toda mi vida. Yo no quiero entrar nunca en una batalla de eso. Es que para mí no hay, de verdad, te lo juro y lo pienso así. El problema para mí es la discusión. Es decir, ¿tú crees que yo puedo pensar que un hombre por ser hombre tenga que ser más importante, te ha de ganar más que una mujer? Estamos locos, ¿o qué? Escuchábamos a Rafa Nadal. Se ha mostrado favorable a la igualdad entre hombres y mujeres que deben tener las mismas oportunidades, ha dicho en el deporte, refiriéndose al suyo, y disfrutar de los mismos medios para su desarrollo profesional después que cada uno tenga unos sueldos mayores o menores en función de lo que genere. Yo quiero la igualdad y la igualdad no se trata de regalar, ha dicho Rafa Nadal. 8 de marzo, bienvenidos todos. Hablamos del feminismo que en algún momento ha sido cuestionado por decidir olvidarse de esa lucha o de ese objetivo que es la igualdad. Más bien buscar el revanchismo, frenéticamente acusar, va a responsabilizar directamente a los hombres como culpables de todos los males históricos. En Ángulo vamos a abrir el debate sobre este tema y también sobre el que deben jugar los hombres. ¿Qué rol en esta etapa del feminismo? ¿Justamente esto es una lucha de todos o simplemente es algo que concierne a las mujeres? Bienvenidos. ¿Qué es lo que sucede? Que como musulmana no me siento identificada dentro de ese grupo hegemónico porque ni siquiera consideran muchos casos que pueda existir un feminismo islámico, un feminismo árabe, magrebí, sino que se nos excluye o únicamente se nos dice cómo debe ser nuestro feminismo. La mirada blanca eurocentrista de ciertas mujeres feministas o que se dicen feministas, hacen que a mí se me margine y no pueda participar en determinados cursos, movimientos, talleres de sensibilización. El movimiento está fallando porque al final, mientras esas situaciones no se solucionen, el movimiento no va a avanzar porque no está cubriendo las necesidades de todas y no solamente la de un grupo específico dentro del movimiento que homogeniza el movimiento pero que no está abarcando a todas las mujeres. Algunos cuestionamientos que hacen mujeres que representan a distintas culturas, religiones, desarrollos, sobre cómo dicen ellas está llevando mal el movimiento feminista para lo que ha sido creado esto no solo en América Latina, en el mundo entero. Y hablando del feminismo y el rol que deben cumplir los hombres dentro del feminismo he citado a un panel que está integrado por ellos, hombres, justamente para dar su postura, su criterio a partir de sus conocimientos y la experiencia por trabajar en algunos frentes con respecto a esto del feminismo. En México le voy a dar la bienvenida a Nico Nogués, él es publicista, es español, él vive en México, un país que se encuentra justamente entre los 20 más peligrosos o más difíciles, por ponerlo de alguna manera, para ser mujer en todo el mundo. Nico ha sido fundador del Instituto para el Desarrollo de Masculinidades, más conocido como De Machos a Hombres, este es un organismo especializado en potenciar masculinidades positivas que ayudan a transformar la cultura machista. Gracias por estar con nosotros, Nico, un gusto tenerte. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, también voy a saludar y darle la bienvenida en España a José Ramón Ubieto, él es psicólogo clínico, psicoanalista y también articulista. Gracias por estar con nosotros en Ángulo. Gracias a ustedes. Y un gusto también darle la bienvenida en nuestra región, en América Latina, en Colombia, nos acompaña Jorge Augusto Barrera, él es activista por el Buen Trato, integrante del equipo de prevención de violencias. Gracias por estar con nosotros, Jorge, bienvenido. Hola a todos y a todas, gracias. Gracias a los tres por participar, quiero la voz de ustedes. Empezar por Nico Nogués. Nico, esta presentación que hice justamente sobre este Instituto para el Desarrollo de Masculinidades. Quiero saber cómo se hace para potenciar masculinidades positivas que ayuden en este caso a tener una transformación de lo que comúnmente vemos, particularmente en América Latina, esta cultura machista. Adelante. Gracias, gracias por la invitación y la pregunta. Piense que es interesante, me genera una reflexión la propia pregunta, y es decir, el concepto de las masculinidades, visto desde un punto de vista tradicional, la masculinidad en singular, como si solo fuese posible una forma de ser hombre, es un concepto que, desde nuestra perspectiva en el Instituto, lejos de potenciarlo, en algún punto tenemos que ser capaces de neutralizarlo. Es decir, neutralizar esa potencia histórica que estoy hablando de más de 8.000 años, de un entendimiento de la masculinidad que ha sido el protagónico, una visión muy androcentrista del mundo, que, digamos, ha forjado una realidad del mundo basada en lógicas de ciencia, de política, de educación, de relacionamiento basadas en dominio, basadas en control, desde un punto de vista antropológico, incluso hay un orden del mundo donde se ha escrito esa historia desde una visión eminentemente masculina. Es decir, ha estado tan potenciada esa narrativa en distintos parámetros del mundo que lo que nos toca ahora, al menos desde nuestro punto de vista, es neutralizar ese concepto, lejos de potenciarlo, y desde ahí poder abrir nuevas perspectivas de lo que significa la masculinidad. De entrada en plural, masculinidades, es decir, desde qué punto de vista podemos explorar otras formas de conducirnos, en este caso como varones, que se alejen en esencia de las violencias. Por eso hablamos de masculinidades positivas, por ponerles una etiqueta, porque nos encanta etiquetar como sociedad las cosas, y positivas nos referimos evidentemente a alejarnos de las violencias, del sexismo, del clasismo, de la homofobia, de todo aquello que genera violencia, porque entendemos que eso es saludable, eso es sano, no solo para el varón, sino también para las personas que conforman sus vidas, sus relaciones. Entonces, te diría que esa es un poco la misión fundamental del ITMA, del instituto al que represento, y es neutralizar ese concepto hegemónico de masculinidad, esa idea predominante que tenemos de entender la masculinidad como si solo fuese una forma válida, única, verdadera, inamovible, de vivir tu propia experiencia masculina, y desde ahí, desde esa neutralización del concepto, abrir nuevas posibilidades de expresión masculina alejadas de las violencias. Me han pasado algunos artículos, de hecho he leído algunos conceptos que usted expresa, estaba viendo uno de La Vanguardia, en la que dice adiós al macho, lo hace como preguntacita a una persona reconocida, y pone o expresa cómo hay cierta gente que muestra el declive de la virilidad. Un poco acercándonos a lo que decía Nico, ¿cómo se puede potenciar estas masculinidades positivas? ¿Cómo el hombre actualmente, o qué papel, qué rol puede tener dentro de estos movimientos feministas? Empecemos por ahí. En España, estos días, hemos tenido unos datos que se suman a otros que ya teníamos que son preocupantes. Por ejemplo, el 20% de los jóvenes españoles, es decir, uno de cada cinco, no consideran que la violencia de género sea un problema, ni tan solo que exista. Esto está muy en la línea de lo que algunos partidos de la ultraderecha en España están promoviendo. Es decir, hay una negación de una realidad que es una realidad muy evidente, y es una negación que la hacen los jóvenes. Pero, además, esta misma semana hemos sabido también que el porcentaje de mujeres que se declaran feministas está cayendo en España. Es decir, hay una pregunta por los tiempos en los que este avance se está produciendo y esta ruptura, digamos, o este intentar neutralizar lo que señalaba Nico, está produciendo algunos efectos reactivos que quizá es importante tenerlos presentes a la hora de pensar cómo podemos nosotros posicionarnos. Yo creo que hay un elemento que por lo menos desde los psicoanalistas tenemos muy claro y es que lo masculino y lo femenino no son atribuciones de hombres o mujeres. Los hombres tenemos nuestra dimensión femenina como las mujeres tienen la dimensión masculina. Por tanto, la manera en la que nosotros nos podemos introducir, participar en todo este movimiento hacia la igualdad es primero admitir esa dimensión femenina que tiene todo hombre por su condición humana y tener además muy claro que esa participación es obligada. El asunto de la desigualdad, el asunto de todas las brechas que existen y que todavía siguen existiendo es un asunto de todos, evidentemente. Nosotros lo podemos hacer primero, ya digo, reconociendo esa dimensión femenina. Esa dimensión femenina quiere decir reconocer algunos aspectos que la lógica femenina interpreta mejor, por ejemplo, la vulnerabilidad, por ejemplo, las contradicciones. Vivimos en una sociedad que cada vez, sobre todo las redes sociales y la tecnología en sí, intenta eliminar esos aspectos que son tan humanos, los aspectos de las paradojas, de las contradicciones y en cambio lo femenino es algo que nos recuerda que eso forma parte de la vida. Entonces, aceptar eso, dar un lugar a todo eso, es ya una manera de comportarte, digamos, en esa posición. Por ejemplo, ¿qué puede hacer un hombre como padre en esa situación? Bueno, tener claro que su autoridad ya no depende del poder que ejerce, eso no es la vía conveniente, sino entender que la autoridad depende, se gana, a partir del reconocimiento de esas vulnerabilidades y de esas contradicciones, ¿no? Admitir que uno está atravesado por todo eso. Esa es una buena manera, es una micromanera, si quieren, es decir, cada uno lo puede hacer en su ámbito más reducido, después en la dimensión política, evidentemente, puede participar también en todos los movimientos en pro de la igualdad, ¿no? Quizá tenemos tiempo luego de hablar, ¿no? De algunos problemas que plantean también algunos discursos feministas que están basados más en la identidad y la autodeterminación que no en la igualdad y eso es un problema que también provoca algunas de las reacciones masculinas que vemos hoy. Gracias, gracias José Ramón Ubieto por esta primera introducción hacia lo que nos lleva el tema de discusión el día de hoy. Jorge Augusto, antes de ir con usted, quiero un poco mostrar, tenía una pieza, un video realizado por colegas periodistas, ¿cómo ha sido este proceso? Es un fragmento del feminismo en nuestra región y demás. Lo vemos. Pero no olvidemos que la lucha para acabar con la desigualdad viene de lejos porque ponerse unos pantalones, votar, abrir una cuenta bancaria, trabajar fuera del hogar o divorciarse son conquistas del último siglo. En América Latina, por ejemplo, las primeras mujeres que pudieron votar fueron las uruguayas en 1927. Le siguieron Ecuador y Brasil. Apenas dos décadas antes habían abierto la veda en Europa las sufragistas en los países nórdicos. ¿En qué punto están actualmente, Jorge, usted de los casos que ve prácticamente en Colombia, Jorge Augusto, en nuestra región, ¿cómo estamos los movimientos feministas, los que pertenecen a estos movimientos feministas, tanto mujeres como hombres en nuestra América Latina? Empecemos por ahí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y mira, nosotros desde la Secretaría de Integración Social obviamente hacemos parte de estos procesos de cambio de transformación de imaginarios y respaldamos absolutamente estos movimientos feministas desde los mismos principios universales del derecho como es la igualdad, la no discriminación y el respeto en el marco de las políticas públicas para las familias en este caso pues que es nuestra ruta nuestro norte donde desde los entornos familiares las familias son sujetos colectivos de derecho el cual pues hay un reconocimiento de la diversidad de las mismas la familia como ámbito de socialización democrática donde se respeta el escuchar y ser escuchado o escuchada la seguridad social y económica con el auge que estamos promoviendo desde la economía del cuidado con estas 22 manzanas del cuidado que próximamente se van a inaugurar en el distrito Can Bogotá y para nosotros digamos es una lucha y un reconocimiento desde la igualdad no sólo digamos para el beneficio de las mujeres sino también para el beneficio de nosotros los hombres desde la prisión de las violencias en un marco en el cual pues nosotros estamos dando como lo decía Nicolás al principio es un placer también estar acá con Nicolás porque pues es un precedente acerca de cómo se construyen las nuevas masculinidades nosotros digamos desde la Secretaría de Integración Social estamos posicionando las masculinidades corresponsables en el cual lo que buscamos es hacer parte digamos de esa deconstrucción de ese machismo clasista racista homofóbico violento el cual se ha generado acá en Colombia y para darte un contexto más allá de las cifras como decía anteriormente José desde España acá desde Colombia por ejemplo desde los contextos de los entornos familiares en Bogotá en el 2023 pues las mujeres cerca de o más de 27 mil mujeres fueron víctimas de la violencia en el contexto familiar si nos vamos por ejemplo como decía José anteriormente a los entornos digitales según el CAI virtual de la policía metropolitana el 2023 más o menos Bogotá en materia de abuso sexual que representa el 42% a comparación de las otras ciudades del país víctimas menores de 18 años el 78% fueron niñas y el 22% fueron niños y si estamos hablando desde los entornos educativos en el 2023 pasaron prácticamente 7 mil 380 de violencia sexual donde el 72% las víctimas fueron niñas y el 28% las víctimas fueron niños entonces desde esa construcción y desde esa participación dentro de los movimientos feministas claramente los hombres tenemos mucho que ofrecer y da también mucho tenemos que ofrecer dice Nico ahora sí la pregunta para usted particularmente en México donde le ha tocado llevar a cabo esta labor cuando un hombre se califica de feminista o en proceso quizás de cambiar ese chip de lo que ya describía un poco Jorge Augusto lo del machismo es cultural a veces también en las escuelas en los hogares todavía pues se traspasa esa voz de un hombre es para esto una mujer es para esto no se involucra a todos los seres humanos como parte de una sociedad en qué momento se puede decir que un hombre es feminista o está en proceso y cuándo se despierta esto quiénes son los encargados de hacerlo sí en primer lugar digamos que hay una reflexión ahí también interesante en torno al planteamiento que propones y es justo esta conciencia de entender que hemos estado socializados dentro de una cultura eminentemente machista esta conciencia de entender que el problema del machismo es un problema que atraviesa a la sociedad es decir que afecta de manera distinta pero afecta a hombres a mujeres a personas de la comunidad entonces una vez entendiendo eso y por eso te digo que hay una conciencia previa que no necesariamente se tiene desde la población desde en este caso parte de la población masculina o gran parte de la población masculina y es esta conciencia de entender que tal vez la pregunta no es por ejemplo si somos machistas o no sino qué tan machistas somos y empezar a cuestionar desde ahí la funcionalidad de esas conductas esto es funcional en mi vida qué resultados me da seguir actuando así y es ahí cuando podemos empezar a hablar de una toma de conciencia de una deconstrucción de una suma digamos un involucramiento hacia los movimientos feministas que cada quien le ponga la etiqueta con la que se sienta más cómodo al final del día es una observación un cuestionamiento en primer lugar propio de todo esto que les estoy intentando contextualizar desde México pero también desde Latinoamérica y España yo soy de Barcelona y desde allí poder ver también que independientemente de cómo nos autodenominemos esto que hablamos sobre deconstrucción es un proceso infinito es decir es un proceso que no termina nunca no es qué tan machista soy sino qué sesgos machistas qué prejuicios qué hábitos detecto en mí soy capaz de observar y sobre todo soy capaz de cuestionar y soy capaz de empezar a transformar desde allí desde esta como comentaban antes los compañeros desde esta observación propia y de este análisis propio no se resulta muy fácil tirar los balones hacia afuera empezar a señalar y qué están haciendo ustedes pero ustedes también son machistas pero oye y lo que más vemos en este caso desde México es que hay mucha resistencia masculina cuando se habla de machismo porque se sigue pensando que es es una idea de los feministas que esto es algo es una invención que esto no tiene nada que ver con nosotros y que ahora el problema es ser hombre que ya no se puede hacer un chiste que ya no se puede decir nada porque seguimos sin entender es decir seguimos sin tener conciencia que el machismo es una problemática transversal y que también nos afecta de la cual también formamos parte claro claro ciertamente esto que has tocado es importante traerlo a colación Nico José Ramón y quiero que ahondemos en esto se ha situado prácticamente en España donde ciertamente hay políticas mujeres políticas que han sido cuestionadas porque defienden o de alguna manera son criticadas por llevar el feminismo a un extremo en donde como lo decíamos al principio de este programa se hace a los hombres responsables culpables de todos los males históricos del movimiento feminista de lo que se ha podido lograr y de lo que no ¿cómo se maneja eso? ¿o cómo no se cruza esa delgada línea? Bueno es complicado hoy mismo aquí en Barcelona donde estoy yo hay dos manifestaciones de carácter feminista las dos pero muy separadas muy divididas en cuanto a sus planteamientos es decir el movimiento feminista en España está claramente dividido entre las que mujeres que apuntan más a la lucha contra la igualdad y aquellas otras que creen que la cuestión de la identidad tiene que estar en primer plano creo que es un problema para el propio movimiento y para toda la sociedad que eso se manifiesta así porque es un caldo de cultivo para todos los discursos misóginos que aprovechan esas divisiones para introducir también digamos su baza y de ahí también que haya estos porcentajes de jóvenes que ante esa propia división y ante todos esos discursos y es también cada uno digamos se apropia del que le convierte por eso por eso como decían los compañeros trata un poco de salirse lo femenino por naturaleza siempre tiene algo de extranjero de extranjero para todos para las mujeres también lo femenino es extranjero extranjero quiere decir que es algo que uno no puede claramente definir si tú intentas definir lo masculino según el régimen tradicional patriarcal es relativamente fácil es alguien que tiene autoridad es alguien que tiene posesiones es alguien que tiene una identidad clara que no duda etcétera pero si te pones a definir lo femenino incluso desde el punto de vista patriarcal cuesta un poquito más tendrías que ya ponerte en una posición de sumisión de servicio de complemento en fin todas estas cosas pero eso es evidente que no da satisfacción por tanto hay algo de lo extranjero creo que los hombres nos toca juntamente con las mujeres no tanto agudizar esas divisiones sino tener claro que este desafío de esta brecha de género es un desafío para todos evidentemente y que tenemos que poder alojar algo de eso que resulta extranjero yo que he trabajado mucho tiempo con mujeres que sufren violencia de género y también con muchos adolescentes me doy cuenta realmente de que estamos en un momento histórico y en una época en la cual las burbujas de odio cada vez se polarizan más y cuesta conversar cuesta para algunas feministas también les cuesta conversar digamos con otras feministas que tienen otros planteamientos y también les puede costar hablar con otros hombres por tanto alojarlo extranjero requiere de mantener una conversación sobre eso que tenemos que ir dándole una forma entre todos ir definiendo objetivos también de avance social objetivos de rectificación cultural en ese sentido creo que las tecnologías hoy pueden llegar a ser un inconveniente para esa conversación porque las tecnologías polarizan mucho las posiciones inconveniente vamos a hablar sobre esa inconveniencia que ha citado José Ramón en este bloque tecnología podría resultar con cierta inconveniencia también ha hablado y de una forma muy acertada sobre la división que hay dentro del movimiento feminista lo difícil que a veces se hace hablar por eso es importante tener estas mesas de debate paneles con gente especializada que conozca de cerca cómo se lleva la situación el objetivo de los movimientos feministas algunos pues han desvirtuado esta lucha que es la igualdad movimiento feminista que ha irrumpido con fuerza en la agenda tanto política como social en los países latinoamericanos demás también cito Latinoamérica porque es nuestra región las activistas latinoamericanas hablan de feminismos desde el feminismo comunitario por ejemplo las indígenas de Guatemala de Bolivia al feminismo desde descolonial antirracista eso se cita en Colombia en Brasil o el feminismo desde la diversidad sexual todas ellas replantean las teorías clásicas para sumar voces a este discurso feminista ya volvemos enseguida con más de ángel Dijo usted recientemente que el feminismo es un machismo con faldas todo feminismo puede correr el riesgo de transformarse en un machismo en correr esa es esa es la frase justa la otra me equivoqué ahí veíamos el papa francisco que corrigió la polémica reflexión que tuvo en su momento sobre la lucha feminista reconoció en una entrevista con el periodista Jordi Évole que se equivocó al expresar que el feminismo es un machismo con falda ha cambiado esta oración por todo feminismo puede correr el riesgo de transformarse en un machismo con falda seguimos aquí el diálogo en ángulo mi panel integrado por Renico Nogués publicista que trabaja justamente en el instituto para el desarrollo de masculinidades también me acompañan José Ramón Uvieto el psicólogo clínico articulista y Jorge Augusto Barrera activista por el buen trato integrante del equipo de prevención de violencia seguimos este es el segmento de la tangente en ángulo cada uno de mis panelistas va a tener 40 segundos van a estar cronometrados para hacer una reflexión sobre a propósito de este esta calificación que tenía un poco el Papa citando dos términos feminismo machismo y quisiera empezar preguntándole lo mismo a los 13 empiezo con Jorge Augusto en 40 segundos su reflexión Jorge Augusto usted que ha trabajado en temas de violencia fomenta el buen trato feminismo es antónimo de machismo si no cuál es su argumento en 40 segundos adelante mira Ruth voy a hablar acerca de cómo lo interpreta Elizabeth Castilla una activista colombiana que acabó hace poco de lanzar un libro que se llama género y cómo se come eso donde ella dice que el machismo está en lo cultural y en ese machismo pueden estar o los hombres o las mujeres el machismo según medicina legal que hace digamos un estudio cada dos años el cual lo llama forensis donde están todas las tipologías de violencia lo determina como una variable que puede generar una violencia en un contexto familiar entonces el machismo es un generador de violencia el feminismo es una causa es una lucha es un propósito gracias Jorge esos conceptos claros vamos a tener en el siguiente bloque más tiempo para desarrollarlos voy a continuar con Nico feminismo es antónimo de machismo si no cuál es su criterio al respecto en 40 segundos también listo yo les diría está lo conceptual por una parte y está lo empírico por la otra si nos vamos a los conceptos no tiene nada que ver el machismo es un conjunto de ideas de acciones de actitudes que en esencia tienden a someter tienden a controlar tienden a descalificar todo aquello que se considera superior o masculino y a menospreciar lo que se considera inferior o femenino los feminismos en cambio son como movimientos políticos contraculturales económicos filosóficos como queramos verlos que buscan dar una contrapartida una solución a esa problemática machista es decir en lo conceptual son totalmente antónimos en lo empírico estamos viendo transformaciones disidencias dentro del propio movimiento feminista y no se sabe muy bien hacia dónde va digamos porque no hay una única dirección entonces les diría empezar a distinguir desde lo conceptual a lo empírico gracias Nico José Ramón cierro con usted este bloque el feminismo no es lo contrario al machismo ¿cuál es su criterio en 40 segundos también? bueno el machismo como hemos visto es el ejercicio de una violencia sexista es la opresión en nombre de un género sobre otro el feminismo es un momento de reivindicación de la igualdad que además debe ser ambicioso porque debe aspirar también a un tratamiento más inclusivo de la vulnerabilidad y la desigualdad social es otra manera más interesante de abordar la realidad que es compleja el machismo en este sentido es simplista y el feminismo debe tener la complejidad como horizonte de su intervención gracias gracias a los tres por esas reflexiones pausa comercial enseguida volvemos con más de ángulo antes nos dejamos con un acto por el día de la mujer en España la presidenta de la comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso tuvo una inquietud la manifestó de la siguiente manera en lugar de conseguir remover los obstáculos que aún mujeres pueden afrontar por el hecho de serlo y de acabar con verdaderos reductos machistas lo cierto es que muchas agendas políticas y mediáticas olvidan al 50% de la población nos concierran nosotras también algunas cifras por ejemplo la de abandono escolar en España que es mucho mayor entre los hombres que entre las mujeres o según el INE la cifra de suicidios que en hombres es tres veces superior a la de las mujeres el 97% de los soldados víctimas de guerra lo son el 93% de las víctimas de accidentes laborales también son hombres y el 80% de las víctimas asesinadas también lo son no sé cuándo es el día del hombre para hablar de todo esto yo creo que no hace falta y que lo valioso es trabajar todos los días no para compensar las estadísticas e igualarnos a todos ahí sino para que haya menos hombres y menos mujeres que sean víctimas hablo acerca de contratar promover y conservar más mujeres y no solo porque es lo correcto o lo más amable sino porque es lo más inteligente en Canadá como en todo el mundo mucho del crecimiento económico y de la fuerza de trabajo que experimentamos en varias de las últimas décadas es porque las mujeres están entrando y cambiando a la fuerza de trabajo entendemos que donde sea que las mujeres compartan el poder de manera equitativa que las sociedades son más justas pacíficas y prósperas desde la Unión Europea queremos continuar promoviendo y apoyando la plena participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública es la hora en que el reloj vaya hacia adelante para todas las mujeres y niñas garantizando una educación de calidad para todas las niñas que permita construir la vida que desean y ayudando a hacer el mundo un lugar mejor para todas las personas con inversiones a gran escala en formación y trabajo decente para las mujeres con medidas efectivas para acabar la violencia de género un país que piensa en esos términos es entonces que debe empezar a desarrollar políticas que puedan brindarle apoyo a las mujeres y el asunto más importante en adición a eso es lograr que las niñas desde temprana edad tengan acceso a una buena educación ahí escuchábamos líderes mundiales Justin Trudeau también el expresidente de Estados Unidos Barack Obama Joseph Borrell y Antonio Guterres de la ONU hablando sobre esto de la inclusión de todos en esta lucha para fomentar los derechos de las mujeres y demás ¿cómo se pasa del discurso a la práctica? líderes mundiales suelen hablar siempre sobre esto ya estamos en el tiempo de las conclusiones José Ramón empiezo con usted cómo se puede pasar del discurso a la práctica cuando lo escuchábamos de ciertos líderes pero dentro de otros escenarios más próximos como las casas o los institutos educativos quizás no hay una difusión o una concienciación una concienciación un poco más profunda sobre esto bueno una de las de las maneras seguramente es evitar discursos como el que hemos escuchado de la señora Ayuso que es un discurso en una lógica masculina que podría haber pronunciado cualquier dirigente de la ultraderecha española ella se olvidó por ejemplo de que hay mujeres en puestos directivos pero hay pocas mujeres en puestos altamente directivos se olvidó de los feminicidios de las agresiones sexuales de que en España hay 80.000 mujeres bajo custodia policial bajo protección policial por amenaza de violencia género yo creo que estamos haciendo muchas cosas y ha habido avances sin duda en estos temas pero quizás tenemos que hacerlo con una perspectiva un poco más conjunta quizás tenemos que huir de esta idea de que el feminismo es una cosa de mujeres como piensa la señora Ayuso y creo que también como ciertos discursos feministas creen que es una cosa de las mujeres creo que no creo que los hombres no debemos colaborar con el feminismo los hombres debemos participar igualmente de todas estas luchas y reivindicaciones ¿no? en los centros educativos por ejemplo tenemos que potenciar campañas y actividades que sean mucho más directas más impactantes no charlas que se escuchan y después pasan en nada sino tenemos que desarrollar por ejemplo yo mismo he participado en grupos de conversación reducidos en los cuales cada uno tenga que tomar posición a los jóvenes hay que escucharles y hay que escuchar sus quejas sobre todo este asunto pero también hay que pedirles su opinión pero que se escucha el eco sí le decía José Ramón que es lo que usted cita importante esto de la retroalimentación quiero brevemente también escuchar las conclusiones Nico con respecto a lo que ya expresa José Ramón pues hay que poner el ejemplo también no solo hacer charlas sino que una retroalimentación escuchar al joven quienes están llamados en qué facetas además cómo se integra a todos en la sociedad a gobiernos a padres de familia a instituciones educativas con respecto a esto a formar parte de esta lucha que la emprenden algunos movimientos feministas bien voy a intentar ser muy concreto algunas recomendaciones para hacer desde cada uno de nosotros en lo personal la primera es darnos cuenta estás que nos escuche estamos en un contexto de reivindicación de los derechos de las mujeres no se va a lograr cerrar brechas si no nos involucramos también los hombres no lo vamos a lograr por lo tanto observemos y démonos cuenta del momento en el que estamos uno segundo escuchemos más critiquemos menos preguntémonos si esas reivindicaciones por parte de las mujeres son peticiones que nosotros como en este caso hombres hemos tenido que reivindicar algo de eso a lo largo de la historia de la humanidad no hemos tenido que reivindicar lo que reivindican las mujeres en tercer lugar reflexionemos sobre el mensaje central de todo esto no es posible avanzar en una sociedad donde la constante es el abuso de lo que se considera superior o masculino hacia lo inferior o femenino lo que se considera inferior o femenino en esta cultura machista cuarto informémonos bien la cultura machista también nos afecta a nosotros como varones cuando entendamos eso dejaremos de poner estas resistencias absurdas y empezaremos también a intentar ser parte de la solución y finalmente también hay que ser corresponsables nos gustaría pensar que esto empieza en casa que la igualdad empieza en casa pero los hogares son de los lugares más asimétricos y más desiguales que hay en la sociedad entonces desde ahí invito la corresponsabilidad en esa esfera privada a esa repartición de tareas a dejar pensar que ayudamos y a entender que la esfera privada o íntima ligada al cuidado es algo que forma parte de quienes somos como personas funcionales en nuestras vidas gracias Nico por esta reflexión cierra este bloque en un minuto Jorge en que concuerda en que discrepa con sus antecesores no creo que no discrebo nada porque nosotros desde la Secretaría de Integración Social lo que hacemos es territorializar las políticas públicas por medio digamos de métodos formativos pedagógicos sensibilizadores orientadores desde nuestras diferentes atenciones a toda esa población con estos enfoques territoriales poblacionales de género entonces eso le da transversalidad transversabilidad a como nosotros llegamos a esa población con este propósito con el que es el propósito desde la deconstrucción de ese machismo violento y esa reconstrucción desde esas masculinidades corresponsables y también pues no solo desde los hombres sino también la deconstrucción del machismo desde las mujeres como pues bien lo decían mis compañeros anteriormente gracias 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 por esa reflexión vamos a la pausa comercial enseguida regresamos con ángulo en este 8 de mazo hemos puesto sobre la mesa de debate el tema del feminismo que en algún momento ha sido cuestionado integrantes de movimientos feministas como decía alguno de los panelistas este movimiento también está dividido señalado por olvidarse de esta lucha o el objetivo principal que es la igualdad sean más bien empeñados en revanchismos genéticamente buscar culpables y señalar en ciertas ocasiones a los hombres como los responsables de todos los males históricos gracias a quienes han participado en el panel de ángulo el día de hoy Nico Nogués el fundador del instituto para el desarrollo de masculinidades más conocido como de machos a hombres este es un organismo especializado en potenciar masculinidades positivas que ayudan a transformar la cultura machista gracias por haber estado con nosotros un placer gracias a ti y a todos los compañeros que han participado en esta sesión gracias hasta una nueva oportunidad también agradecerle la participación a José Ramón Uvieto el psicólogo clínico psicoanalista articulista también gracias por su acertado criterio gracias a ustedes y gracias también en Bogotá a Jorge Augusto Barrera él es activista por el buen trato integrante del equipo de prevención de violencia gracias por haber estado con nosotros Jorge a ustedes muchísimas gracias un saludo para nuestras referentas y referentes de familia de las 20 localidades que hacen este ejercicio de sensibilización gracias 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 a los tres por participar con sus posturas en esta mesa de debate me despido soy Ruth del Salto esto ha sido Ángulo siga con la programación de NETER 24 de NETER 24